¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma del teclado en Samsung Galaxy M52. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego abrimos la pestaña Administración General. Aquí pulsamos Ajustes de teclado Samsung y pulsamos Idiomas y Tipos. Ahora pulsamos Administrar idiomas y aquí podemos descargar y activar cualquier teclado. Vamos a activar el teclado, por ejemplo, Italiano. Pulsamos aquí, pulsamos Volver y ya está. Como ves, el teclado ya está añadido. Y más abajo podemos cambiar también el método de cambio de idioma. Vamos a dejarlo así, vamos a dejar la primera opción. Y ahora usamos el teclado inglés. Para cambiarlo hay que pulsar o mantener pulsado este botón. O deslizar hacia la derecha o izquierda así. Volvemos aquí, Idiomas y Tipos. Y para eliminar uno de los teclados del dispositivo pulsamos Administrar idiomas de nuevo. Y simplemente desactivamos el teclado aquí. Y como ves, el teclado ya está eliminado. Muchas gracias por ver el video. Te invito a comentar ahí abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias!